Bueno, continuando, estimados amigos, con palabras que son peyorativas u ofensivas, voy a referirme a otra también muy común, la palabra naco, seguramente la han escuchado. Hay personas que dicen, fulano es un naco, refiriéndose a ciertos gustos no muy, digamos, agradables en cuanto a música, en cuanto a lo que leen, en cuanto a los programas de televisión que ven. Fulano es un naco. Decía el gran dramaturgo mexicano Luis G. Basurto, porque él se enojaba mucho con esta palabra, él decía que aquellos que les dicen nacos a otros, en realidad los nacos son ellos. Tenga mucho cuidado amigos, porque esta palabra es muy ofensiva. Tiene que ver en su origen con el nombre de una tribu indígena del norte del país, que se llamaba justamente los nacos. Algunos otros la relacionan con la palabra totonaco, que finalmente tiene que ver con grupos indígenas. Por la terminación naco. De manera que es peyorativa, es ofensiva, y estamos viviendo unos tiempos en que debe haber respeto, tolerancia, y no debemos agredirnos los unos a los otros. Así que evitemos esta palabra en la medida de lo posible, porque si no, como decía el maestro Basurto, en realidad quien así se expresa de otros es él, es él, el naco. Tenga mucho cuidado, quítenla de su vocabulario. Gracias, síganme en Twitter, Miguel Campos Ramí. Recuerden, si 10 o 20 minutos al día leemos uno o dos libros al mes, leeremos.